... Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de una determinada enfermedad muy frecuente y una determinada enfermedad que preocupa tanto a los adultos mayores como a esos padres que tienen hijos. Vamos a hablar de esos cuadros de diarrea, en concreto vamos a hablar hoy de las diarreas del infante, de los niños, y lo vamos a hacer con un gran conocedor de este tema. Vamos a hablar con don Juan José, el doctor don Juan José Villafán Cuevas, que es un especialista en pediatría y en puricultura del sistema público de salud que hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones. Vamos a hablar de este tema tan interesante, las diarreas del infante y las posibilidades de su tratamiento y control por parte de esos padres tan preocupados por la salud de sus hijos. Vamos a comenzar, como siempre hacemos en este programa, con esas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes y que creo que son interesantes. Bebidas calientes y cáncer. Una revisión de más de mil estudios concluye que no hay evidencia de que el café ni el té ni otras infusiones tengan carácter cancerígeno ingeridos a una temperatura normal. Las bebidas muy calientes probablemente causan cáncer de esófago, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Esta agencia opina que no solo puede ser la temperatura, sino que puede influir la naturaleza del producto que se tome. Desde 1991, que se realizó la evaluación cancerígena de determinados productos, están incluidos el café y las infusiones, como el mate. Actualmente, esta agencia no determina la evidencia de la malignidad del producto, sino que al ingerirlos a una temperatura superior a los 65 grados centígrados, podrían provocar cáncer de esófago. Las parejas que viven en áreas con zika deben retrasar el embarazo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que se trata de la única forma segura de evitar tener bebés nacidos con un grave defecto craneal. Esta nueva directriz reemplaza a una anterior que sugería que las mujeres que estuvieran planificando quedarse embarazadas debían al menos esperar ocho semanas antes de intentar concebir si ellas o sus parejas vivían en o volvían de regiones afectadas por el virus del zika. La transmisión del virus a través de las relaciones sexuales es más común de lo que se pensaba, aunque la nueva indicación de la Organización Mundial de la Salud no especifica cuánto tiempo las parejas deben retrasar el embarazo. La recomendación es retrasarlo hasta que tengamos más respuestas. Hay un problema clínico, un padecimiento, que preocupa tanto a los adultos mayores como a los padres de esos hijos, de esos infantes, y es por lo que puede llevar consigo esa determinada enfermedad que conocemos como diarrea. Esa pérdida de consistencia en cantidad o en calidad de heces es una de las preocupaciones mayores, como insisto, de los adultos mayores y de los padres cuando su hijo tiene ese padecimiento. Hoy vamos a hablar de las diarreas de los niños y vamos a hacerlo con un gran profesional y conocedor de los temas del infante. Vamos a hablar con el gran pediatra don Juan José Villafán Cuevas. Es especialista en pediatría y policultura del sistema público de salud. Y nos acompaña, como en otras ocasiones, para hablar de este tema. ¿Me permite usted, don Juan José, que le tutee? Claro que sí. Pues yo siempre reivindico esta posibilidad de poderte tutear a pesar de la amistad que nos une durante muchísimos años ya. Pero vamos, para mí siempre los médicos creo que representan a unas personas a las cuales hay que proceder a tenerle un poquito de, en este caso, de respeto por la ayuda que puedes tener de ellos. Ya que será. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a hablar hoy de este tema de las diarreas, de la gastroenteritis, más conocidas en general. Pero, en este caso, en tu tema con los niños. Hemos hablado en otras circunstancias con otro determinado médico del tema de los adultos. Por ahí vamos a tocar este de los niños, que yo creo que es muy interesante. ¿A qué denominamos gastroenteritis o a qué denominamos diarreas en concreto? La gastroenteritis es un proceso, digamos, digestivo con alteración en algunos aspectos de nuestra absorción, digamos, intestinal. Se acompaña de varios síntomas, ¿no? Entonces se engloban varios síntomas y por eso llamamos gastroenteritis, que afecta al estómago y al intestino. Puede ser aguda, que es dependiendo de la rapidez con que aparecen los síntomas, ¿no? Generalmente es un desequilibrio que se produce en la absorción intestinal de nuestro organismo, el cual, ese desequilibrio va a ocasionar alteraciones hidroelectrolíticas y va a ocasionar que, además, se pierda más líquido de nuestro organismo. O sea, que va a alterar realmente la absorción de determinados iones que van en la alimentación. Exacto. Hay una bomba, decimos, de iones de sodio y potasio que están reguladas en nuestro organismo y que pierde ese equilibrio la bomba y se produce una mala absorción, una mala digestión y, por lo tanto, una mala eliminación de líquidos de nuestro organismo. Una gastroenteritis puede estar acompañada, además de otros síntomas, como decía, vómitos, dolor abdominal, de fiebre, ¿no? Pero digamos que la consecuencia de todo va a ser la diarrea, que es el aumento de número o de frecuencia, digamos así, de las deposiciones, dependiendo del hábito que tenga ese niño. Un niño que hace una vez al día, pues, aumentará y lo hará lo mismo tres o cuatro o cinco veces. O un niño que hace tres, pues, aumentará más veces. O a veces no es tanto el número, sino la consistencia, que puede ser mucho más blanda o incluso líquidas. Dentro de lo que cabe ya en cada deposición puede estar con más contenido de moco, incluso a veces con restos sanguíneos, es decir, como hebras sanguíneas, llamamos. Según tengo entendido, como has comentado antes, por el tiempo de duración, pero se dividen en agudas y crónicas, ¿no? Sí. ¿Cuánto se consideran cada una? Las agudas son las que se presentan y duran, digamos, un tiempo corto, menos de dos semanas. Una diarrea o una gastroenteritis que es acompañada por una diarrea que dure más de dos semanas ya se consideraría crónica. Las diarreas agudas son las que se producen por procesos infecciosos, por procesos de mala absorción o por procesos de mala digestión. Es por eso que hay muchas veces que incluso una diarrea puede estar sola, aislada, sin vómito, sin fiebre y simplemente un niño empezará a tener unas deposiciones aceleradas o en número o en consistencia alteradas y va a tener la repercusión en su estado general, ¿no? Es decir, que al perder mucho líquido se puede deshidratar y al mismo tiempo encontrarse, pues, decaído, sin ganas, sin fuerzas, porque ha perdido además algún electrolito que regula nuestro estado, digamos, el funcionamiento muscular, como es el potasio. En cambio, en las diarreas crónicas es generalmente ya un proceso que lleva mucho tiempo de duración, que puede ser intermitente, que puede ser días más, días menos intenso, pero que dura ya más de dos semanas y que entonces ya no se sospecha solo de una patología infecciosa o de una mala absorción corta, sino ya de algo que puede ser una alergia, una intolerancia o una patología intestinal o digestiva ya más severa, digamos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que nos hacen sospechar de que puede existir ese padecimiento? Muchas veces se inicia simplemente con un proceso diarreico, que es como directo, un dolor abdominal previo y las deposiciones que aumentan en número o en consistencia alterada. Otras veces se acompañan primero del dolor y vómitos y luego posteriormente la diarrea, dependiendo a veces del factor que desencadena, que puede ser la mala digestión de algún alimento o incluso ya si está colonizado nuestro intestino por algún virus o algún germen que pueda estar causando una infección. Los más frecuentes suelen ser los virus, ¿no? Sí, los más frecuentes son los virus que son en nuestro país o en este caso, el rotavirus, adenovirus y algunos otros más. Y alguna que otra bacteria que puede también causar, últimamente estamos bastante viendo helicobacter en las heces de niños, que es una bacteria que incluso a veces no causa un cuadro severo, pero que puede repetirse periódicamente o digamos sin motivo aparente, volverse a presentar cada 20 días o cada 30 días un proceso diarreico y pasar desapercibido. Ahora ya se sospecha un poco de un proceso bacteriano sin mayor sintomatología, pero generalmente los cuadros que se producen más y que incluso causan a veces mayor complicación o incluso la necesidad de un ingreso hospitalario son los causados por virus, por rotavirus. Lógicamente, ya sabes, los padres se preocupan muchísimo de los pacientes de los niños, de hecho son los más indefensos, o sea, como no está el padre que lo salve o la madre, difícilmente se podrían salvar por sí mismos. Pero en esa actitud de querer arreglar o solucionar los problemas que pueda presentarse, nunca se sabe con determinada alimentación si se está perjudicando o se está beneficiando. ¿Qué tipo de alimentos son los que debemos de utilizar en beneficio cuando aparezca este tipo de padecimiento? Lo que tratamos primero, sobre todo por el peligro de la complicación, es tratar la hidratación. Entonces tratamos de recomendar, de incidir mucho en que deben hidratar correctamente a los niños. Debe ser una hidratación en pequeñas cantidades con periodos de pausa intermedia. Entonces decimos que se deben dar 5 a 10 mililitros de líquido cada 10 minutos aproximadamente, no dejando que el bebé o el niño tome un líquido en cantidad abundante. Todo niño va a tener sed porque está perdiendo líquido, más aún si tiene fiebre o si ha devuelto o si ha vomitado. Entonces va a querer ingerir mayor cantidad de líquido, lo cual no va a ser bueno porque pasado un tiempo va a tener unas contracciones peristálticas en el estómago que van a ocasionar o el vómito o la defecación. Entonces tratamos de recomendar sobre todo la hidratación. Y a partir de ahí ya la alimentación tiene que ser dependiendo de la edad y sobre todo que sean alimentos blancos, cocidos como a base de arroz, de patata, alguna carne como el pollo, el pescado o el pavo. Tratamos de que sea una alimentación escasa en cantidad, blanda y blanca. A partir de ahí, cada dos o tres horas, si vemos que la tolerancia va siendo buena y que las deposiciones van mejorando, aumentaremos más la cantidad. Evitamos otro tipo de alimentos como ser las grasas, los fritos, la comida rápida. En los bebés incluso evitamos la fibra, tratamos de que los cereales o la fruta no se dé, salvo el plátano o la manzana con leche, que es el alimento primordial que deben tomar. En el caso de los lactantes pequeños de los bebés que están con lactancia materna, no se debe retirar la lactancia materna. La lactancia materna tiene que continuarse, que es un alimento que no va a alterar en absoluto el peristaltismo o la diarrea que tenga ese niño. Y además va a hidratar y alimentar al mismo tiempo. Entonces se debe mantener. La utilización de determinadas soluciones acuosas, de determinados productos, ¿eso puede ser beneficioso? Sí, dependiendo cuáles. Hay incluso recomendaciones según la ESGAN, según la OMS, sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral van a devolver, digamos, en lo posible, los electrolitos y el parte del líquido que se ha perdido. Entonces es aconsejable tratar de que los niños tomen más bien esas sales de rehidratación o en su caso por lo menos agua. El preparar o el dar otro tipo de bebidas no es conveniente por la osmolaridad o por la concentración tanto de azúcar o a falta de otros como electrolitos en su composición. Entonces no se debe dar. Y peor aún, bebidas con gas o otro tipo de infusiones o líquidos como ser batidos o zumos porque van a provocar incluso más peristaltismo, más cólico, más dolor abdominal. Esto lo digo porque hay una actitud general de los padres. Todos sabemos que esto va por modas y sabemos que realmente a la aspirina la debemos muchísimo. Y la aspirina es un producto farmacéutico extraordinario y está utilizándose ahora mismo prácticamente en todo tipo de dolencias, curiosamente. Pero también está la Coca-Cola. Entonces, en este sentido, hay muchísima gente que opina quizás que la Coca-Cola tenga una influencia para los casos de beneficio en el caso de diarrea. Yo no he escuchado decir esto. Sí, hay gente que a veces recurre a determinados líquidos, pero no es recomendable. Nosotros siempre mantenemos la línea de lo que es correcto, sano y además que restituya lo que va perdiendo, en este caso, un niño. Y dentro de eso, las sales de hidratación oral ahora ya tienen incluso sabor. Hay algunas sales que tienen con sabor a fresa, otras incluso con sabor a cola. Es decir, que se está siempre tratando de ayudar a que el sabor sea más tolerable para un niño. Pero dar un tipo de bebidas que no sean con todo criterio, digamos, elaboradas, no es correcto. Claro, lógicamente, quizás es ese caso de con sabor a cola, que lo han confundido con un determinado producto de mercado. Claro. ¿Qué complicaciones clínicas puede tener en caso de complicación las diarreas? En este caso, las diarreas es la deshidratación la más frecuente o la que más afecta en países subdesarrollados. Incluso es una causa de mortalidad. Es una de las patologías más prevalentes, las diarreas o incluso las infecciosas por cólera, que padecen en otros países. En nuestro medio, si una diarrea es controlada a tiempo y se realiza una hidratación adecuada, no llegará a tener una complicación. En el caso de no ser así, si se produce una deshidratación que puede ser leve, moderada o grave, según la pérdida de líquidos y de iones que se han perdido del organismo. Entonces, de acuerdo a eso, trataremos ya sea en casa, en domicilio o en centro hospitalario, según la gravedad o la severidad de la deshidratación que tenga un niño. En el caso, porque yo creo que realmente lo que preocupa y más preocupa a los padres, es el que hemos hablado del caso de la diarrea aguda. ¿Existe algún tratamiento especial en concreto para la diarrea en su estado agudo? Generalmente, está a base de lo que es devolver líquidos, que es la hidratación, lo que decía anteriormente, la alimentación y si acaso algún consejo, alguna otra cosa que se pueda hacer, como es el evitar alimentos o líquidos que no se deban, que eso sería lo primordial. Ya acudir a o recurrir a un antidiarréico, a algún otro medicamento, no es realmente necesario. En determinados casos, o ahora se está utilizando algún antidiarréico, como el recacedotrilo, se puede utilizar, pero no es necesario siempre. Con una buena alimentación y una buena hidratación sería suficiente. Salvo que sea una diarrea infecciosa por bacterias, entonces sí también se recurrirá a un antibiótico. Pero eso tendrá incluso que confirmarnos, no solo la clínica, sino un coprocultivo, que sería lo más correcto y conveniente. Un estudio de la caca. Exacto. Claro. Lo digo porque siempre, lógicamente, depende de la gravedad del proceso, como todo tiene un comienzo, pues siempre se achaca de que si en el comienzo se tenía que haber actuado de alguna manera u otra, por eso te comento el caso de las diarreas agudas, qué actitud hay que tomar, y tú muy bien has dicho que si el paciente no tiene vómitos, en este caso el infante no tiene vómitos, que se pueda derrotar a las complicaciones que tenga también para el tratamiento, ¿no? La cuestión aguda, la fiebre, los vómitos, y en concreto la deshidratación. Esos tres factores, ¿no? Me he olvidado. Bueno, lo primero que va a aparecer, además, con la deshidratación o una complicación, la complicación será el decaimiento y el inicio de la fiebre. Hay muchas veces que la fiebre va a aparecer como consecuencia de deshidratación. Entonces, utilizaremos antitérmicos y, por supuesto, trataremos de reponer con mayor insistencia o mayor cuidado la hidratación de ese niño. En el caso de no poder tolerar o de que el niño tuviera unos vómitos muy frecuentes, recurriremos ya a la vía endovenosa, que sería ya de tratamiento hospitalario, para hidratar a través de la perfusión de un suelo. ¿Cómo se puede realizar la prevención de estos casos? Sabes que el lema de nuestro programa es el que previene no padece. Entonces, vamos a intentar que no aparezca el padecimiento por medio de la prevención. ¿Qué aconsejas? ¿Qué hay que hacer para prevenir? Sobre todo la higiene, lavarse las manos, ya sea al tratar de manejar utensilios que pueda un bebé o un niño pequeño meter a la boca, o como hacer unos biberones o unos platillos, unas cucharas, que puedan manejarse. Igualmente, tratar de que el niño se haced las manos antes de la ingestión de alimentos, tratar de hacerlo en forma frecuente. Esa sería la primera recomendación y, por supuesto, el cuidado de los alimentos que debe comer o que debe tomar un niño para que no tenga problemas de tolerancia o de ocasionar una mala absorción, una diarrea. Nosotros no estamos tan, digamos, controlando la alimentación, no estamos encima de ellos como los padres, pero son las pautas que más podemos indicarles. No nos queda otra herramienta, que es la prevención y que es a base de la higiene y el manejo de los alimentos. A partir de ahí, ya el contacto más cercano o directo que puedan tener con otros niños, como ser en casa o en una guardería, en un colegio, eso va a depender ya del ambiente y de la relación que puedan tener. Por supuesto que tratamos de recomendar a los padres de que esos niños no metan a la boca o de que de esos niños no se metan a la boca utensilios o manejo con otros niños. Al mismo tiempo, tratamos de que ese niño no vaya a la guardería o al colegio, pero no porque él tenga la diarrea y contagie, porque en realidad incluso quizá eso ya se ha hecho en el periodo de incubación, sino para que ese niño no se contagiará a otra posible enfermedad, otro virus o otra bacteria que pueda coger de otro niño. Entonces tratamos de que permanezca en su domicilio, en su casa, hasta que por lo menos remita la diarrea y la fiebre. Claro, es una de las medidas principales que hay en no propagar la posibilidad de otras infecciones, porque en el caso de estos pacientes están disminuidos desde el punto de vista de defensas. Entonces, además, les ayudaría al permanecer en casa, evitar otro tipo de complicaciones. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Es verdad que las defensas de estos niños cuando ya inicia una diarrea van a disminuir, ¿por qué? Porque se pierde la flora intestinal que queda destruida. Entonces, se está hablando mucho, se está tratando de restituir con probióticos para tratar de que el periodo de convalescencia o el periodo de evolución sea más corto, más rápido al reponer. Eso va a ayudar mucho a que el organismo de ese niño reaccione y defienda ante el virus o bacteria que pueda tener o colonizado en ese intestino, en esa vía digestiva, en esa práctica digestiva. Muy bien. Bueno, Juanjo, es un placer hablar contigo. Me dan ganas de tener niños, otra vez, para empezar a llegar a cabo estas prácticas que antes a lo mejor no conocía. Lo seguiría siendo muy bien. Muchas gracias, Juanjo, por haber venido al programa. A usted, encantado. Estamos aquí para cuando tú quieras comunicarnos alguna cuestión. Y si existe alguna otra novedad que nos pueda impresionar en este caso, en cuanto a la pediatría, te aconsejo que me llames y me informes de ello para que yo pueda dar publicidad de los hechos. Lo haré. Si te parece. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido al programa, Juanjo. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.